La policía Estación Valladupar en labores de patrullajes por el barrio Cicerón Maestre y de esta ciudad detienen a un hombre por delitos de acto sexual con una menor de 11 años. Este caso inicia luego que son llamados los uniformados pertenecientes al modelo nacional de policía comunitaria por cuadrantes en donde acuden de forma inmediata a la calle 17A número 3225 del barrio Cicerón Maestre en donde es capturado el señor Nelson Urrea Mejía de 54 años de profesión electricista quien es indicado de haberle practicado acto sexual a una menor de edad. Ante esta situación y por denuncia a la ciudadanía se le garantiza su integridad dándole de igual forma a conocer sus derechos que tiene como persona capturada. Posteriormente es trasladado a las instalaciones de la URI para ser dejado a disposición del fiscal en turno por el delito de acto sexual con menor de 14 años. En audiencia de la agresación de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de aseguramiento intramural.